Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en rompeviento.tv. Pues algunas notas sobre Afganistán, insisto, pues de las cosas que hemos estado recopilando, analizando, miren que nos hemos clavado muchísimo en el tema, hemos quitado horas de sueño, horas de hacer otras cosas para meternos en esta temática. Ha habido reportajes muy buenos, ¿no? El otro día vimos uno de Canal 14, que me pareció muy bien, por supuesto hoy vimos a Jalife, hemos seguido algunas cuestiones que se han comentado aquí mismo en el canal, y por supuesto mucha mucha lectura al Yesira, otros medios también, que pues más o menos ya nos empiezan a dar un poco, digamos, de pues de aproximación a lo que está sucediendo allá en este país, aparentemente lejano para nosotros, pero que pues insisto repercute en muchos sentidos. Empezaría este bloque diciendo que pues finalmente los estadounidenses salieron por la puerta de atrás, y hasta el momento, ojo, esto subrayenlo, y hasta el momento todo les va saliendo mal. El 15 de agosto los talibán, o los talibanes como los conocemos aquí en México, entraron a la capital de Afganistán, es decir, a Kabul, en un lapso muchísimo menor, muchísimo menor al que había previsto toda la supuesta inteligencia estadounidense. Por supuesto que las escenas dramáticas de las personas tratándose de subir al avión de Estados Unidos, pues son más que elocuentes, ¿no? Son de veras espantosas. También hay otras imágenes ahí de niños, perdón, de papás entregando a sus hijos a los soldados de Estados Unidos para que los saquen de ahí, o también las imágenes de los helicópteros también llenos de personas transportando a funcionarios de la embajada de Estados Unidos al aeropuerto de Kabul, para que los vayan sacando de ahí. Insisto, son tristes, terribles, dolorosas, y por supuesto, pues, más que lo quiera negar el presidente Joe Biden, recuerdan y mucho, y mucho a la salida yanqui o a la salida estadounidense de Saigon, hoy ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, estamos hablando de abril de mil novecientos setenta y cinco. Entiende, por supuesto, que las y los colaboradores afganos que estuvieron, pues, ayudando al gobierno que estaba hasta ese entonces, y a los colaboradores de Estados Unidos, pues, estén súper espantados, súper temerosos a que haya, pues, castigos sobre ellos, la represión que se les va a venir encima, y entonces, pues, ahí uno pudiera más o menos ser empático del, pues, de la angustia, ¿no? De la incertidumbre que tienen, si permanecen ahí, que seguramente han de estar pensando, pues, que los van a llamar a cuentas en el nuevo gobierno, y muy probablemente, pues, ya, sentencia de muerte ante, pues, una diversidad de delitos que los pueden, pues, acusar, empezando, pues, por traición a la patria. Estados Unidos empezó la guerra con Afganistán en octubre de 2001, con el pretexto de eliminar a la organización islamista Al Qaeda, ya que, pues, si no es afgana, y no, pues, no, no era de ahí, sí que, pues, ahí se le brindó apoyo, se le dio refugio, estamos hablando después del ataque del 11 de septiembre de 2001, a las Torres Gemelas de Nueva York. No se enteró de esto, también, muchas dudas también sobre esta, pues, esta situación que se dio en las Torres Gemelas, quien habla, que el gobierno estadounidense ya sabía de esta situación, por ejemplo, ahí les recomiendo un libro que se llama Y Hitler ganó la guerra, de Walter Graciano, en donde, pues, da una serie de argumentos, pues, por lo menos muy convincentes, no sé si ciertos o no, pero que sí vienen en el mismo, digamos, en el mismo tono que otros, que otras publicaciones que efectivamente dicen que ahí hay algo muy raro, desde la llegada de los aviones, hasta, por supuesto, la manera en que cayeron las Torres Gemelas. Bueno, el hecho es que, hay que decirlo, en Estados Unidos ha habido muy pocas intervenciones militares, a pesar de que hemos tenido muchas guerras en el orbe, que se hayan llevado a cabo en Estados Unidos, pues, prácticamente, podemos contarlas con los dedos de una sola mano, y nos van a sobrar dedos, ahí podríamos, por supuesto, citar la de Francisco Villa, ¿no? En la época de la revolución, por supuesto, está Perjarbo, y está, digamos, de estas dimensiones, pues, la de las Torres Gemelas, allá en dos mil uno. Bueno, pues, Estados Unidos le entró con fuerza, recordemos ahí, pues, diezmó a Al-Qaeda, pues, prácticamente, en poco tiempo, en pocas semanas, y recordamos que un comando asesinado se llama Bin Laden, que por cierto, estaba refugiado en Pakistán, y, pues, esto fue, si mal no recuerdo, en mayo de dos mil uno, que un comando norteamericano lo ejecutó, aparentemente, por una llamada telefónica, o por cuestiones de inteligencia, pues, de comunicaciones, que, pues, ya sabemos que nos pueden grabar todo de todo, porque, pues, ya hay, no sé si afortunado, desafortunadamente, la tecnología para hacerlo. Bueno, si lo ejecutaron más o menos rápido a Osama Bin Laden, es decir, estamos hablando prácticamente poco tiempo después de que sucedió esto, ¿por qué Estados Unidos siguió en Afganistán? ¿Por qué siguió ahí? ¿Qué intereses hay detrás de esa invasión y de esa guerra? ¿Será solamente el propósito de haber querido liquidar a Al-Qaeda? Parece que no, ¿eh? Parece ser que, pues, ahí hay litio, ahí hay muchos minerales, por supuesto, ahí está la producción de opio, y también lo que comentábamos hace rato, está la posición geopolítica, ¿no? Y aquí me refiero en posición geopolítica, no solo a las cuestiones geográficas, sino también, pues, a la zona de influencia que tiene precisamente Afganistán con los varios países con los que hace frontera. Ahí podrían ustedes buscarlo en Google y ver que son varios países, incluyendo China, de la cual tiene alrededor de 100 kilómetros de frontera con ellos, pero también, pues, con otros cinco países, si mal no me digo, y que, pues, ahí, pues, hay rutas de, insisto, desde productos comerciales como tal, hasta cuestiones que tienen que ver con energéticos y con otra serie de cosas que son muy importantes en términos estratégicos. Bueno, pues, aquí podemos preguntarlos, ya estuvo ahí mucho tiempo, y cuál es el balance después de 20 años de intervención militar estadounidense allí en Afganistán. Muchas, muchas dimensiones se pueden leer de todo esto. Aquí, por supuesto, hay la invitación a que se lea el antes, es decir, el contexto que se da, el durante, es decir, qué pasó en estos 20 años bajo presencia estadounidense, y ahora que, pues, ya salieron los soldados estadounidenses, bueno, o están terminando de salir, están en un proceso de evacuación, y que, pues, iremos saliendo prácticamente día a día de cómo se van dando los acontecimientos, por ahí, y hay la amenaza del gobierno talibán de que si no salen pronto los estadounidenses puede haber complicaciones en la salida, y si hay muchas cosas que aún faltan por verse, porque, pues, así como dicen en el fútbol, y perdón que haga esta parodia, esto no se acaba hasta que se acaba, y no sabemos precisamente cuándo va a terminar. Bueno, nada más para que vean ustedes, por ejemplo, en cuestiones de, de muertos por la guerra. Y Jerónimo, si me pudieras ayudar con una gráfica que por ahí sacamos, de alguien decir, no, no está de cosas, sino la de muertos, de la guerra, sí, pero esta te la pido un poquito más adelante, Jerónimo, por favor. No, la siguiente, Jerónimo, por favor. Es un cuadro, esta, Jerónimo, no sé si le pudieras dar un close-up, por favor. Sí. Bueno, perdón que esté en inglés esta gráfica que, que les estamos mostrando que, que Jerónimo nos está haciendo el favor de, de mostrarles. Aquí viene, es un cuadro que estamos, pues, proyectando a ustedes, de las muertes estimadas directas de la guerra en Afganistán y en Pakistán. Y el periodo que abarca este análisis es de octubre de dos mil uno, abril de dos mil veintiuno, es decir, veinte años. En la primera columna tienen ustedes los militares estadounidenses, los civiles que, pues, han sido contratados por parte de Estados Unidos, los contratistas estadounidenses, aquí lean ustedes, pues, básicamente, mercenarios, los militares y policía nacional de, de cada país, tropas aliadas de, de otros, digamos, otras tropas aliadas, civiles, luchadores de la oposición, más abajo viene trabajadores de medios de comunicación y periodistas, más abajo trabajadores de ayuda humanitaria y el total. En el caso de Afganistán, según este cuadro que sacamos, les decía, de Al Jazeera, justamente lo, lo consultamos el día de hoy, pues, murieron dos mil cuatrocientos cuarenta y dos soldados estadounidenses, hay quien lo ubica en dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho, quizás por en la cifra de los seis fallecidos de abajo, es decir, de los seis civiles, nos da esa suma, ¿no? De los contratistas estadounidenses que tuvieron ellos, son tres mil ochocientos cuarenta y seis, y más o menos, fíjense ustedes, de los efectivos militares y policíacos de Afganistán, murieron en este periodo entre sesenta y seis mil y sesenta y nueve mil, aliados de otras tropas, mil ciento cuarenta y cuatro, de población civil, es decir, gente que no la tenía cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y cinco, luchadores, es decir, gente que se oponía a la invasión estadounidense, cincuenta y un mil ciento noventa y uno, setenta y dos periodistas, y cuarenta y cuatrocientos cuarenta y cuatro trabajadores de ayuda humanitaria, aquí podríamos incluir Cruz Roja, derechos humanos, etcétera. Es decir, el saldo de fallecidos, más o menos en Afganistán, en estos veinte años, se ubica entre ciento setenta y un mil y ciento setenta y cuatro mil. En el caso de Pakistán, lo están ubicando en sesenta y siete mil, y el total de fallecidos en estos dos países, que están, pues, hacia en frontera, por varios cientos de kilómetros, se ubica en esta guerra estadounidense, entre doscientos treinta y ocho mil y dos cientos cuarenta y un mil. Vean ustedes cómo abajo, viene una nota, perdón que esté en inglés, que dice, los costos del proyecto de guerra, también estiman que doscientos cuarenta y mil personas han muerto como resultado directo de la guerra. Dice, este cuadro no incluye las muertas causadas por enfermedad, por pérdida de acceso a la comida, al agua, a los servicios básicos, es decir, a la infraestructura, y a otras consecuencias indirectas de la guerra. Es decir, costos altísimos, altísimos de la guerra que se tienen en esta población. Entonces, muchos, muchos muertos que ha habido aquí, también, pues, habría que sumarle los miles de heridos que se tienen, y que, pues, de verdad que terrible, ¿no? A estas terribles cifras también habría que añadir las de las guerras de Irak, que no son pocas tampoco, están las de Siria, están las de Yemen y Somalia, entre otros países que han sido intervenidos por Estados Unidos. Es decir, que en estos veinte años, Estados Unidos sostuvo un régimen corrupto y fallido, tal como puede verse la forma en que yo, presidente, aparentemente, con muchísimo dinero y con varios carros. Pero así, vamos a hablar de los costos. Ay, sí, este, Gerónimo, si nos pudieras pasar la primera gráfica que nos hiciste favor de pasar por ahí. Muchísimas gracias, Gerónimo. Bueno, pues, aquí, podemos ver en esta gráfica que son muchos, muchos millones de dólares que se tienen, pues, y en esta, en esta guerra por parte de Estados Unidos que se han gastado. También, este es de Estados Unidos, del Instituto Watson, de la Universidad de Brown, y que, pues, calculan en billones, recordemos, estamos hablando de millones de billones o trillones, como dirían otros, dependiendo estemos en el sistema americano, o en el sistema, pues, ahora sí que de este lado de la frontera, ¿no? Bueno, pues, vean, por ejemplo, pues, 933 billones de dólares en contrataciones, en veteranos de la guerra 296, en intereses, es, 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 es escandaloso, ¿no? Por ejemplo, según AP, al menos 133 mil millones de dólares se gastaron por Washington. Y aquí la pregunta sería, ¿esto fue bueno o fue malo? Pues, depende de para quién. En esta guerra hubo quien ganó muchísimo dinero, por ejemplo, en Washington, en el Pentágono, pero también en Wall Street, además de las pretóricas reservas de tierras raras que llaman ahí, es decir, con minerales y litio. De hecho, a Afganistán se le considera como la Arabia Saudita de, la Arabia Saudita de litio. Hace 11 años, para que ustedes tengan una idea, el valor de las reservas de litio estaba en un millón de millones de dólares. Hoy la cotización de este mineral, que tiene Allende Afganistán, por lo menos se ha triplicado. Bueno, volviendo a la gráfica de esa universidad de de Brown, la que les mostraba, si fue al Jerónimo, si la puedes volver a poner, esta fue publicada tres meses y medio antes de la caída de Kabul, y que pues ustedes pueden ver la enorme cantidad de millones, de miles de millones de dólares, ¿no? Les decía, los gastos militares son los 933, que es el que más tiene, el pago de los intereses, 530, 530 mil millones de dólares. Imagínense, ustedes pidieron dinero, y luego ese dinero que pidieron, imagínense, como un FOBAPROA, si pudiéramos llamarlo de esa forma, están pagando para esta guerra de intereses, 530 mil millones de dólares para el préstamo de la guerra, otros 443 mil millones de dólares de incrementos a la base presupuestal del Pentágono, 296 mil millones de dólares para el cuidado de veteranos de guerra, y 59 mil millones de dólares del presupuesto del Departamento de Estado. Si nos puedes dar la otra gráfica, Jerónimo, por favor. Sí. Esta es de Alchesida también, aquí podemos ver, pues, otra manera de ver los datos que habíamos representado hace rato, aquí es otra forma de graficarlo, pero aquí el asunto está en que, según esta fuente, Estados Unidos, aun cuando ya se haya ido a Afganistán, pues va a seguir pagando muchísimo dinero, como podemos ver aquí, en estas cantidades que nos ponen en esta gráfica. Gracias, Jerónimo. ¿Cuál es el contexto de Afganistán? Bueno, Afganistán es un país que ha sido invadido durante muchísimos siglos, por eso les decía que sería interesante echarse un clavado hacia atrás. Las últimas intervenciones importantes que podríamos citar, por supuesto, ahí está la de Inglaterra, en los siglos 19 y 20, la invasión soviética, que aquí, por ejemplo, esto me parece que lo aborda muy bien el reportaje del Canal 14, esto fue en 1979, y pues la de Estados Unidos, 2001. Afganistán es una región montañosa y semiérida, a la que, por ejemplo, en palabras de Lorenzo Meyer, le han sobrado guerras, pero siempre le ha faltado un estado. Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto nominal de Afganistán es de casi 20 mil millones de dólares, lo que hace uno de los países más, más pobres del mundo, nomás para que ustedes se den una idea, el 90% de su población vive con menos de dos dólares por día. Es decir, si lo convertimos en pesos mexicanos, ahí nueve de cada diez afganos y afganas, viven con menos de cuarenta pesos por día. Y también, por supuesto, el indicador de mortalidad infantil es un indicador resumen de las condiciones de salud de una población, no hay ningún país que supere Afganistán en términos de tasas de incidencia de mortalidad infantil. Es decir, pues peor no podía ser la situación, ¿no? De acuerdo con los, ahora sí que, así como hay los Panama Papers, etcétera, pues también están los Afghanistan Papers, unos publicados por The Washington Post, que ahí se sostienen, digamos, seguramente miles de documentos que hay ahí, pues por ejemplo, algunos de ellos hablan de que nunca se informó verazmente al público sobre el conflicto y se incurrió en muchos errores. No se tuvo un objetivo claro, no hubo estrategias coherentes, nunca se definió claramente al enemigo, no se logró entender a fondo a la sociedad afgana, por lo que fallaron las políticas diseñadas por Washington, digamos, para hacer, para que se pudieran integrar a la sociedad, o la sociedad afgana integrarse a Estados Unidos. Se gastaron enormes sumas de dinero para supuestamente rehacer Afganistán, pero pues solo se engrandeció, que no necesariamente fortaleció a un gobierno fallido, con todo, y un ejército supuestamente entrenado, con miles de efectivos. Estamos hablando de más de trescientos mil efectivos que el gobierno estadounidense entrenó, y ahora a ver, vamos a ver cómo cómo estos miles de soldados entrenados por Estados Unidos, a ver cómo le responden, ahora que ya están del otro lado. Tampoco se pudo terminar. Aquí está, y gracias, Gerónimo, Gerónimo, me está haciendo el favor de poner este, esta gráfica, su estrategia, que creemos. Gracias, de verdad. Y bueno, decíamos, en la producción del opio, pues, a partir de que está Estados Unidos ahí, pues nada más, la producción del opio por parte de Afganistán es más o menos entre un ochenta y un noventa por ciento de lo que se produce a nivel mundial. Entonces, para que sucedieran, a mí no me quedó muy claro, ¿no? Estados Unidos ayuda con sus invasiones o los destruye todavía más. Además de que las finanzas de ciertos sectores se ven más que beneficiadas, como la industria de defensa estadounidense. Ahí están empresas como Raytheon, General Dynamics, General Electric, Northrop, Grumman y también Boeing, las cuales han ganado muchísimo dinero en esta guerra, en sus ventas. Y qué decir, pues, de los ganomes también por el pago de intereses, ya lo vimos, que aún debe pagar el gobierno de Estados Unidos. Bueno, que ha pagado y que debe de pagar todavía más. Y qué decir también del pago a los contratistas, es decir, a los mercenarios, que pues más o menos los ubican en alrededor de seis mil de las dos empresas principalmente, ¿no? La Blackwater Academy de Services de Estados Unidos y también la británica G4S. En términos políticos y geopolíticos, Estados Unidos debe estar más que preocupado por las alianzas del Talibán con el gobierno chino. Recordamos la explotación de litio y otros minerales. Litio, recordemos que, pues, va a ser el mineral del futuro, ¿no? Va a ser lo que en su momento fue el petróleo y que, pues, recordemos que litio se utiliza, pues, para los vehículos eléctricos, para la aplicación de nuevas tecnologías militares, para cuestiones espaciales, computacionales, es decir, con gran potencial de uso en muchísimas cosas, por los cuales, recordemos, uno de los factores que también, digamos, contribuyeron a explicar el derrocamiento de Evo Morales en su momento, allá en Bolivia, fue precisamente la nacionalización de litio que él quiso hacer y el parón que le dio a la iniciativa privada de tratar de extraer este material. Y qué decir de las situaciones vistas por los propios serranos o por la gente de ahí. Le damos la atención un artículo de opinión de un escritor activista anglopakistaní que se llama Tarik Ali, no sé si ustedes lo hayan leído, es más o menos un referente de la situación de por ahí, y saqué algunos extractos de un artículo de opinión que leímos de él y que fue resumido, y yo ahora sé que yo hice un resumen del resumen de la jornada, en donde nos habla de cosas muy, muy interesantes. Nos dice Tarik Ali, una ofensiva de una semana. El ejército afgano de trescientos mil hombres se derrumbó. Muchos se negaron a pelear. De hecho, miles acudieron a los talibanes, quienes inmediatamente exigieron la rendición incondicional del gobierno títere. Hubo poco derramamiento de sangre, los talibanes ni siquiera intentaron apoderarse de la embajada de Estados Unidos, y mucho menos atacar a su personal. El presidente Raf Ghani, afín totalmente de Estados Unidos, huyó del país. Aquí agregaríamos nosotros con mucho dinero y con muchos carros. Y continúa la lectura y dice, y buscó refugio en Oman. Estados Unidos ha destruido un país árabe tras otro. Europa apoyó sin reservas a Estados Unidos en Afganistán y sufrieron humillaciones. Biden se quedó sin opción. Estados Unidos anunció que se retiraría de Afganistán en septiembre de dos mil veintiuno sin cumplir ninguno de sus objetivos liberacionistas. Libertad y democracia, igualdad de derecho para las mujeres y la destrucción de los talibanes. Biden simplemente practicó el proceso de paz iniciado por Donald Trump con apoyo del Pentágono, que vio un acuerdo alcanzado en febrero de dos mil veinte en presencia de Estados Unidos, los talibanes, India, China y Pakistán. El sistema de seguridad estadounidense sabía que la invasión había fracasado. Los talibanes podían ser sometidos, no importa, perdón, no podían ser sometidos, no importa cuánto hubieran permanecido. Se refiere a los estadounidenses. En veinte años, Estados Unidos no logró construir nada que pudiera redimir su misión. Afganistán es uno de los países más pobres. Se gastaron miles de millones anualmente en cuarteles de aire acondicionado que albergaban a soldados y oficiales de Estados Unidos, mientras la comida y la ropa que transportaban regularmente desde las bases en Catar, Arabia Saudita y Kewaite les llegaban a ellos, mientras los pobres buscaban cualquier cosa en la basura. Los bajos salarios pagados a los servicios de seguridad afganos no lograron convencerlos con sus compatriotas. Imagínense, ¿no? Viendo ahí los estadounidenses muy cómodos en esta guerra, ¿no? Con muchos servicios, mucha infraestructura, alimentos traídos de otros lugares y la población, sobre todo en las áreas periféricas, pasa ahora sí que, como diríamos aquí en México, viendo como el chinito. Y dice este escritor, esta era la miserable realidad de mi intervención humanitaria. Si bien hay crédito donde se debe dar crédito, el país ha sido testigo de un enorme aumento de las exportaciones. Durante los años de los salivanes se siguió de cerca la producción de opio, desde la invasión estadounidense aumentó drásticamente y ahora representa 90% del mercado mundial de heroína, lo que hace que uno se pregunte si este prolongado conflicto debiera verse, al menos parcialmente, como una nueva guerra de opio. Se obtuvieron millones de dólares en ganancias, se dividieron entre los sectores afganos que sirvieron a la ocupación. A los oficiales occidentales se les pagó generosamente para permitir el comercio. Uno de cada diez jóvenes afgano es ahora opio-mano. Imagínense, de verdad, qué cifras, ¿no? La situación de la mujer no ha cambiado mucho. Hubo progreso social fuera de la zona verde infestada de ONGs. Una de las principales feministas del país en el exilio señaló que las afganas tenían tres enemigos. La ocupación occidental, los talibán, la alianza del norte. Con la partida de Estados Unidos, dijo, tendrán dos, los talibán y la alianza del norte. Gracias a las solicitudes de periodistas y activistas, no se han publicado cifras confiables sobre la industria del trabajo sexual que ha crecido para servir a los ejércitos ocupantes. Tampoco hay estadísticas fiables sobre violaciones, aunque los soldados estadounidenses utilizan con frecuencia la violencia sexual contra el presunto terrorismo, violan a civiles afganos y dan luz verde al abuso infantil por las milicias aliadas. Más de 775 mil soldados estadounidenses han luchado en Afganistán desde 2001. De ellos, 2 mil 448 murieron, junto con casi 4 mil contratistas estadounidenses. Unos 20 mil 589 resultaron heridos en acción, según el Departamento de Defensa. La cifra de víctimas afganas es difícil de calcular. No se cuentan las muertes enemigas que incluyen a civiles y otras cosas que más atrás habíamos comentado. Y aquí cita Carl Conetta del proyecto de alternativa de defensa, que estima que entre 4 mil 200 y 4 mil 500 civiles murieron a mediados de enero de dos mil dos, tras el ataque estadounidense, tanto directamente como víctimas de la campaña de bombardeos aéreos, como indirectamente en la crisis humanitaria que siguió. En dos mil veintiuno, Atosait Press informó que cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y cinco civiles murieron por la ocupación. Activistas de derechos civiles afganos igualizaron, no fueron cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y cinco fueron cien mil. Continúa el escritor, puso mucho énfasis en la edad promedio de la población de Afganistán, dieciocho años, de una mesa, de una masa de cuarenta millones. Por sí solo, esto no significa nada, pero existe la esperanza de que los jóvenes afganos luchen por una vida mejor después de cuarenta años de conflicto. Para las mujeres afganas, la lucha no ha terminado, incluso si solo queda un enemigo. En Gran Bretaña y en otros lugares, todos los que quieran seguir luchando deben centrarse en los refugiados que pronto llamarán a las puertas de la OTAN. Al menos el refugio es lo que Occidente les debe, una pequeña reparación por una guerra innecesaria. Una guerra innecesaria, pero que pues la pusieron y se beneficiaron de ella, a costa de la vida de muchas, muchas personas y de destruir, pues nada más imagínense las cifras que hemos revisado, primero en términos de vidas humanas, en términos de cultura, en términos de civilización, en términos de la barbarie, que a veces solo los seres humanos somos capaces de llevar.